Televidentes de CNC Noticias, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro clip informativo. Hoy lunes 29 de marzo les tenemos los principales hechos que son noticias en Mayudupar y el departamento del Cesar. Comenzamos con nuestra periodista Juliet Castro que está en el lugar de la noticia. Adelante Juliet. Así es Yair, las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no merma la fe católica. Buscar el trabajo colaborativo con los diversos actores sociales para salir de la espiral de autodestrucción en que nos vamos sumergiendo. Hoy a la misa mayor del Santo Exiomo, patrono de Valledupar, estuvo el aforo permitido, pero a través de la virtualidad el mensaje de Monseñor Oscar José Vélez Isaza se hizo masivo. El alcalde Mello Castro decretó el toque de queda, el cual regirá desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, entre el miércoles 31 de marzo hasta el 5 de abril. En ese mismo periodo estarán cerrados todos los balnearios del municipio. El gobernador Luis Alberto Monsalvo pidió un decreto que rige desde el 27 de marzo y que irá hasta el 5 de abril. Con la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, asistencia masiva a actos religiosos que sobrepasen el aforo permitido, se restringe además el acceso a balnearios y sitios turísticos en los 25 municipios del departamento. Mediante una falsa entrega de un domicilio, desconocidos hostigaron la vivienda de la concejala de Valledupar, María Muddy. Al parecer, intentaron forzar la puerta, hecho que fue denunciado por la corporada. Estos hechos vienen sucediendo de manera repetitiva y que me persiguen de una residencia o de otra, no considerando ya como hechos agitados. Hasta el 18 de abril quedó suspendida la alternancia educativa en el municipio de Valledupar, según expresa una circular dirigida a rectores de escuelas y colegios, tanto del sector público como del privado. La razón expuesta por el secretario Iván Bolaño obedece al incremento del COVID-19, reflejado en la ocupación de camas UCI, que ya alcanza el 44% en Valledupar. Cabe anotar que además de este argumento, la personería de Valledupar ya había alertado sobre la carencia de medidas de bioseguridad en varios planteles educativos. Cinco áreas de los municipios de San Diego y La Paz en el departamento del Cesar están incluidas en la licitación para la exploración polimetálica y de cobre. Los representantes de la Agencia Nacional de Minería realizaron rondas virtuales con inversionistas para entregar detalles del proyecto. Reservas probadas todavía no hay. Es decir, ahí se deben de iniciar las fases de exploración con el Servicio Geológico Colombiano. Un exmilitar asesinó a bala a un presunto ladrón en medio de un atraco que se registró la madrugada de hoy en una parranda que se llevaba a cabo en la terraza de una vivienda en el barrio Candelaria Norte de Valledupar. El supuesto ladrón que perdió la vida fue identificado como Yair José Rodríguez, quien se movilizaba en compañía de un hombre y una mujer a bordo de dos motocicletas. Estos últimos huyeron del lugar de los hechos. Al parecer, para robarles sus pertenencias, un campesino identificado como Eliezer San Juan Rincón, de 45 años, y su hijo Andrés Camilo San Juan, de 16, oriundos del Corregimiento de San José de Oriente, Juridición de la Paz, Cesar, fueron asesinados a golpes en la finca La Panocha, parte alta de la Serranía del Perijá, en límites de Colombia con Venezuela. Las primeras informaciones apuntan a que serían indígenas venezolanos los autores del doble homicidio que habrían incursionado en territorio colombiano. Y ellos están en ese lugar todavía desde el sábado. Hay un grupo de campesinos que, pues, nos vamos a tomar el atrevimiento de levantar los cuerpos y traernos los mulos. A Balazos fue asesinado ayer un hombre en la invasión a Altos de Pimienta, en Valledupar. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima, identificada como Víctor Alejandro Torres Zúñiga, de 24 años, fue atacada de tres impactos de bala a manos de dos sujetos que, después de disparar, le cedieron a la huida. Un hombre de 45 años murió y otro más resultó herido en un aparatoso accidente de dos motocicletas en la Jaua de Ibirico. Adelmiro Quintana, conocido popularmente como Pupilo, quien se desempeñaba como apoyo en el banco de maquinaria de esta localidad, falleció tras colisionar contra Giancarlos Martínez Lozano, quien se encuentra en delicado estado de salud. Mi padre venía saliendo a ser entrado a la vía nacional y fue empatado por unos jóvenes en una motocicleta. Como Davis Villalobos Mendoza, de 30 años, fue identificado el motociclista que perdió la vida al chocar contra un camión en la vía Valledupar-Pueblo Nuevo. Según el reporte, la víctima se movilizaba en una motocicleta y se estrelló contra la parte trasera del pesado vehículo que se encontraba varado en el mencionado tramo.